La cara de Cristiano, es que esta cara de Cristiano está escaneada chicos La cara del bicho, suuuu Ahí tienen a Don Comediante chicos Blanco, es que hasta los barros la verdad Es igualito ¿no? A ver, este Cristiano Ronaldo se parece más acá que en el FIFA, la verdad, en el FIFA no se parece absolutamente nada